Hola chusikas, esta es la secta del internet ya, controles ahí están no, 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 si no está arriba, debe estar abajo no, 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 si no está arriba, debe estar abajo ¿Será mejor que te escondas? ¿Será mejor que te escondas? ¿Será mejor que te escondas? ¿Te escuché? Te escuché Imaginamos que después de esta aún no graba videos y se vuelve igual y se vuelve loco se vuelve loco o... ve... no sé dónde está el auto es muy silencioso, ¿verdad? ¡Oh, mi aula! ¡Tremendos! Sí, no tiene un poco foco cada rincón en esta casa y... 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 Gracias.